¿Por qué Mercedes-Benz tiene una granja de avetruces en Sudáfrica? En los autos de lujo, el control de calidad es tan importante como las prestaciones y el desempeño. Cada componente es ensamblado de manera minuciosa y precisa, y las herramientas que se utilizan son de alta calidad. Al parecer las plumas de este ave africana tienen un alto nivel de estática, lo que las hace la mejor opción para pulir a fondo los acabados de la pintura de los vehículos de Mercedes-Benz. Y esto no es todo, la marca alemana incluso tiene su propia granja de avetruces en Sudáfrica, para poder sostener la gran demanda por la cantidad de autos que se fabrican día a día en las plantaciones de la marca germana del mundo. Ya lo sabes, cuando veas un auto Mercedes-Benz en su acabado se utilizó plumas de avetruces. Si el video te gustó, por favor regálame un like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias, será hasta la próxima.